Ahora, ¿qué hace? Muestra la edad, ¿no? Este siguiente va a mostrar los nombres. De ahí está Cristian y José y es prácticamente lo mismo, ¿no? Ustedes eligen, ¿qué diferencia tiene este con este? Este, fíjense, tiene que hacer referencia primero a la lista, luego conseguir el elemento de esa lista y recién pueden acceder. En cambio, esto yo ya tengo a cada elemento aquí, en el alias. Y pongo punto y ya obtengo los métodos, ¿sí? De ese objeto que está dentro de la lista. Bien, esa es una forma de hacer. Luego, ¿qué más se puede hacer con lista? Bueno, ya usamos el head. Podemos remover también, como ya sabíamos, por ejemplo, remove. Bueno, primero va la lista, no? Lista, punto. Y sale uno, punto, remove. Removeme a ver el que está en la posición... La posición 1. Removeme al que está en la posición. ¿Cuál sería en la posición? ¿Quién está en la posición 1? ¿Cristian o José? Al 1 es Cristian. Al 2, José. Cristian, José. ¿Cuál va a eliminar? Aquí está en la posición 1, que sería José. Si pongo eso, está bien, lo va a eliminar. Pero está bien, pero no se va a mostrar el cambio por pantalla. Entonces, lo ideal sería que... He copiado esto, por ejemplo, para mostrar a ver si se elimina. Para ver nada más. Veo los nombres, a ver si... Y ya está, fíjense. Estos son los dos que aparecían en esto. El siguiente elimina el que está en la posición 1 y ahora miren cuánto queda. Queda uno, ¿no? Si, o si no, tranquilamente en vez de esto puedo preguntar cuántos elementos tiene la lista. Si, este no.println. Print. El len, digo, de la lista de alumnos, conseguime el tamaño. A ver cuántos alumnos hay. Bien, ahí está, 1. Y bueno, ¿por qué? Porque yo eliminé de la posición 1. Bien, si ustedes quieren cargar más objetos, bueno. Hacen prácticamente lo mismo. Y, por ejemplo, hay 4 objetos. Acuérdense, el objeto tiene identidad, ¿no? Todo objeto tiene que... Tiene un nombre distinto. Si no, puede existir 2 objetos con el mismo nombre. Aquí te lo vamos a poner, alumno 3, alumno 4. José, este lo vamos a poner, María. Y Pau. ¿Sí? Ahí tenemos. Bueno. Si ponemos hasta ahí tenemos el objeto, pero nunca lo agregamos a la lista. Entonces sería algo parecido a esto. Bien. Vamos a copiar esto, ya que tenemos ahí el código. Vamos a agregar. Acá va a ser el alumno 3, el alumno 4. ¿Vieron? Y ahí sabemos manejar la lista. Bien, esto tranquilamente se va a recorrer. No sé si ustedes eligen este o este. Sí, cualquiera de esos. El primero muestra solamente la edad de los alumnos. Bueno, le pongamos edad de... Al otro le pongamos, no sé, 34 y al otro le pongamos 22. ¿Sí? El primer para lo único que hace es mostrar los alumnos, digamos, la edad de los alumnos. Y el siguiente para muestra los nombres de los alumnos. En la siguiente línea remueve el que está en la posición 1 y muestra el tamaño, o sea, la cantidad actual de elementos. Fíjense, ahí está. Lo primero son la edad de 1, que muestra este para. El siguiente muestra los nombres. Y en lo último dice, hay 3. Bien, pero yo, ¿cuánto había cargado? 4. Bien, se eliminó 1 correctamente. Se puede trabajar lo mismo como venían trabajando con ArrayList, ¿sí? Eliminando número. Ahora solamente es con objeto y tienen que tener cuidado solamente porque... Ahora, a la vez, acceder a un elemento, ese elemento, fíjense que además tiene, tiene propiedades, o sea, atributos. Entonces pueden acceder a sus métodos, ¿sí? De acceso. C, tri, get. ¿Sí? Por ejemplo, no solamente puedo mostrar el nombre, también podría cambiar los nombres, o, por ejemplo, puedo mostrar al lado un mensajito, no sé, un guión. Más y... Ah, esa punto, get, conseguíme la edad. Que se muestre la edad también. Fíjense, hacemos eso. Y ahí me aparece, Cristian con su edad. José con su edad, María y Pau con su edad. Pueden manipular como ustedes quieran la lista. Sí, ahora si quieren maneja Liz. Liz. ¿Cómo sería? Para manejar Liz, lo único que tienen que cambiar es Liz. ¿Sí? A la primera parte. Y ahí van a importar de Javayute. Eligen el que dice Javayute. Y hace prácticamente lo mismo. Como fíjense, yo le doy a correr. Bueno, guardo los cambios. Le doy a ejecutar. Y accede lo mismo. ¿Bien? También pueden preguntar si la lista está vacía, está llena. Si todos los métodos que ya conocen, lo pueden usar también para esto. ¿Sí? Conseguirme el que está en la posición, por ejemplo. Imaginemos cuánto cargamos 4, ¿no? Entonces sería algo así. ¿Sí? Ahí está. Lo que vamos a hacer... Ahí está. A ver. Bueno, lo agregamos. A ver. Bueno, ahí tenemos. ¿Sí? Los 4 alumnos. Sí, no importa. Tenemos los 4 alumnos. Ahí consigamos el que está en la posición 2. ¿Sí? Conseguirme el que está en la posición 2. ¿Sí? Yo puedo aclararle. Bueno, conseguirme el que está en la posición 2. Y si ponemos entonces, yo estoy haciendo referencia a la lista. Y al elemento de esa lista en esa posición. Entonces yo ya tendría ya todo el objeto. Como dijimos, si es todo el objeto, ya puedo acceder a lo que tiene adentro. Fíjense, tengo todos estos métodos. Voy a asignarle un nombre. Set. Set nombre. Le voy a asignar un nombre. Sí, lo voy a cambiar de nombre. Aquí está en la posición 3. ¿Quién estaba en la posición 3? Era María. Le vamos a poner María del Rosario. ¿Sí? Y luego vamos a mostrar ese cambio por pantalla. Set en punto. Bueno, vamos a copiar. Acá tenemos a este que recorre la lista. Tranquilamente. Este lo voy a copiar. Lo voy a mostrar. ¿Sí? Ahí está. Recorre la lista y muestra tanto el nombre y la edad. ¿Sí? No, el que está en la posición 2. Bueno, borramos este. No va a ser María. ¿Por qué? Porque yo eliminé el de la posición 1. Entonces, si yo eliminé primero el de la posición 1. ¿Vieron? Va por el código. Eliminé a José. Entonces, ¿qué pasa? María pasa a la posición 1. Y Pau pasa a la posición 3. A la posición 2, digo. ¿Sí? Y sí, porque acá en esta línea de código. Bueno, a ver, pongamos esta. Ahí está en comentarios. Así para que no afecte. Entonces, ahí sí se le manejaría María. Va, digo. Consigo a María. Que sería la posición 2. 1, 0, 1, 2. Estas son. Estas son las posiciones de María. Le cambiamos. Le diseñamos un nombre. María del Rosario. Y mostremos ese cambio por pantalla. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Fíjense. Acá se pone. Me muestra los mismos datos. ¿Sí? María del Rosario. Se llama ahora. ¿Sí? Pueden manipular el objeto como ustedes más quieran. ¿Sí? Y bueno. Hasta ahí quedaría todo este video. Si no hay más. Pueden usar todos los métodos que ustedes ya saben. ¿Sí? Si quieren usar list. ¿Vieron? Estamos usando list. Es prácticamente parecido al de Array. ¿Sí? Ustedes eligen el más cómodo. Los dos son prácticamente lo mismo. Porque manejan lista. Manipulan lista. La única diferencia es ahora con objetos. Bien. Acuérdense esto también vale para herencia. Nosotros solamente hicimos creamos una clase de alumnos. Si quieren hacerlo con herencia es prácticamente lo mismo. ¿Sí? No. No hay problema. ¿Sí? Bien. Por ejemplo acá si queremos hacer un método saludar. ¿Sí? Public voice saludar. Saludar. Voy a ver que no tenga parámetros. Si voy a crear un método saludar. Lo voy a poner system.out.print.len. Así para que probemos. Hola. Soy. Y concatenemos con el nombre de esta persona. Nombre de este alumno, digo. Nombre de donde viene. Estoy parada en la clase de alumno. Viene de aquí. De nombre. Bien. Nos vamos a main. Y bueno acá recorriamos la lista. Vamos a crear. Vamos a copiar esto ya que hace el recorrido. ¿Sí? Y vamos a decir. Bueno en vez. El a. Era el arias. ¿Sí? Pueden poner el nombre que ustedes quieran. ¿No? Y en el sitio pongo alu. Funciona tal cual. Alu. Acá se llamaría alu. Dentro del forish. ¿Sí? Solamente se usa dentro del forish. Punto. Y vamos al saludar. Ahí está. Mira. Tenemos el saludar. Bien. Pero me da error. ¿Por qué me da error? Fíjense. Este. No te vuelve nada. Void. Entonces no lo puedes usar dentro de un system open line. ¿Sí? Eso está mal. Entonces lo correcto sería. Algo así. Saludar. Bien. Bueno. Saludar todos. A ver. Veamos la ejecución. Le vamos a dar guardar. Correr. ¿Sí? Fíjense. Hola. Soy Cristian. Hola. Soy José. Bueno. Todo. Uno al lado del otro. Se está mostrando. ¿Sí? Porque estoy usando print. Print el en. ¿Sí? Y ahora vamos a dar ejecutar. Ahí está. Me parece en la siguiente línea acá. Bien. Hola. Acá este. Lo único que hace saludan cada uno. Hola. Soy Cristian. Hola. Soy José. Soy María. Soy Pau. ¿Sí? Bien. Nos vemos en el próximo video chicos. Yo espero les haya servido. Este es como manejar listas. ¿Sí? Una lista tampoco. También puede estar dentro de un objeto. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar. En el principal solamente. Sino que puede haber una lista dentro de un objeto. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el otro módulo. Pero bueno. Este es para que aprendan a manejar la lista. La lista con un objeto. ¿Sí? Tranquilamente se lo va a hacer. Y algo más que me estoy olvidando creo. Bueno. Para agregarles que te da completo. Esto. Por ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero conseguir un alumno de esta lista y guardarlo? Yo sí quiero conseguir por ejemplo este. Que está en la posición 1. Y lo quiero guardar en un objeto. ¿Sí? No recorrer ni nada. Si no quiero guardarlo. Entonces yo me voy a crear bien. Ah. Yo digo. Al alumno. Me creo una variable. Un objeto alumno. Que va a ser. Alu. Obtenido. Lo voy a poner. Obtenido. Y lo voy a asignar que. Hasta ahí yo ya tengo un objeto. ¿Sí? Está vacío. Porque no tengo el constructor de. Pero bueno. Está definido en un objeto. ¿Sí? Yo digo de la lista. De alumno. Yo sé que en la lista hay alumno. Entonces yo digo. Conseguime. El que está en la posición 1. Fíjense. Todo esto. ¿Qué es? Hace referencia a este objeto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy agarrando este objeto. Y lo estoy guardando. ¿En dónde? En esta. En este objeto. Que es del mismo tipo. ¿Vieron? Antes ustedes conseguían un número. Y lo guardaban seguro. ¿Sí? Ahora. Estamos consiguiendo un objeto. Y lo estamos guardando. En otro objeto. Objeto obtenido. Objeto obtenido. ¿Sí? Vamos a estar. System. O. Punto printlain. Y veamos si se hizo la copia de ese objeto. Vamos a decir. El alu obtenido. Es. Dos puntos. Más. Y vamos a decir. Alu. O contra el espacio. Alu obtenido. Ahí está. Punto. Head. Conseguime su nombre. A ver si coincide. ¿Sí? No hay otro problema. Punto y coma. Veo un punto y coma. Y ahí lo ve mejor el código. Bien. Ahí lo que estamos haciendo nomás es. De la lista. Traer un alumno que está en la posición 1. Y copiarlo en este objeto. Sí. Haciendo una copia. Y esa copia la uso para trabajar. Sí. Voy a mostrar. Fíjense. El alu obtenido es. José. ¿Vieron? O sea. De una lista pude conseguir un alumno. Y hacerle la copia en otra. En otro objeto. Y ese objeto trabajarlo. Sí. Tranquilamente. También se puede hacer eso. Ahora sí. Creo que ya no queda nada. Nos estamos viendo en el próximo video chicos. Y espero les haya servido. Sí. Practiquen esto. No es difícil. Bien. Y ya saben cómo recorrer la lista. Ustedes eligen la forma que más les guste. Sí. Nos estamos viendo en el próximo video. Y espero les haya servido. Nos vemos. Y ya saben cómo recorrer la lista.